Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Sociedad Argentina, el programa en el que analizamos el porqué de los fenómenos que ocurren en nuestro pueblo. Yo soy Nicolás Pani y hoy estaremos analizando la escasez que existe del empleo en blanco en Argentina. Para esto entrevistamos al ex ministro de Desarrollo Social de la República Argentina, Daniel Arroyo, y al economista Facundo Rodríguez. Todo esto con el análisis de Luciano Irre, la producción periodística de Jonathan Herlen y la producción general de Franco Janczewski. Jóvenes que buscan su primer trabajo, adultos experimentados que necesitan de un empleo estable. Todos sufren la falta de empleo en blanco por igual. Lastimosamente se pueden marcar distintos factores. Cuatro años de macrismo que dejaron mucho por desear. Un gobierno actual que pasa por su momento más débil en cuanto a lo que es su imagen. E incluso la pandemia. Vamos a escuchar primero la palabra de Daniel Arroyo y luego Luciano hará su análisis. Bueno, estamos con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la República Argentina. Daniel primero, gracias por recibirnos, por tomarte el tiempo. Daniel, hay una creencia que es en la sociedad argentina que es que es difícil en la actualidad conseguir un trabajo en blanco acá en el país. Por lo menos que sea sostenido y que sea estable. Esto es así, ¿cómo es tu análisis? Es difícil conseguir un trabajo en blanco en la Argentina. La Argentina tiene 45% de trabajo informal. 6 millones de personas son cuentapropistas que trabajan por su propia cuenta. Una parte son profesionales, el resto son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changas. En un contexto de cuatro años, el gobierno anterior era muy crítico y de la pandemia. Sin lugar a dudas, la posibilidad de conseguir un trabajo formal, sobre todo para los jóvenes, es difícil. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente. Como bien veíamos, Arroyo demuestra con datos la crisis del empleo en blanco en Argentina. Comentándonos que 6 millones de argentinos son cuentapropistas, es decir, trabajan en un empleo propio y sin empleador. Él lo justifica con los cuatro años de gobierno macrista y la pandemia. Vamos por parte. Durante el gobierno de Macri, se bajó la indemnización a las empresas. La indemnización y los salarios suelen ir de la mano. Todo esto permitía hacer un recambio de empleados con mayor facilidad. La contratación también salía barata para el empleador. Contratos, salarios e indemnizaciones altas entran dentro del paquete del empleo en blanco. Por el otro lado, tenemos a la pandemia. Es sabido que afectó a todos los aspectos de nuestras vidas. En el caso de las contrataciones, el simple hecho de tener que encontrar trabajo multiplicó la dificultad por mil. Todo aquel desempleado, antes de la cuarentena, con la llegada y la instalación de la misma perdón, sufrió más el tener que encontrar trabajo y el no tener dinero para mantenerse. Gracias, Luciano. Pero no te vayas todavía, porque esta mañana, en nuestra edición matutina, entrevistamos a Facundo Rodríguez. Y quiero oír tu opinión sobre lo que dijo. ¿Cómo ves la situación del empleo en blanco de acá a los próximos tres años? Mirá, la verdad que es complicado porque no se ve, o sea, en la dirigencia política, y no solamente hablo del gobierno, no se ven proyectos que se estén pensando en cómo generar mayor nivel de actividad económica. Igualmente, cuando vos generas mayor nivel de actividad económica, eso implica un mayor nivel de empleo de personas. Que pueden ser empleo registrado y no registrado. Entonces, el hecho de generar empleo registrado requiere todavía un decenio de la política pública mucho más importante. Y yo creo que en eso muchos hablan de que hay que discutir el tema del empleo, el tema de cómo sacar a la gente de la pobreza. Y la verdad que para mí no implica ningún debate. Me parece que hay que ponerse de acuerdo, de derecha, izquierda, entre todos, en algunos proyectos y empezar a monitorear, bueno, cómo se va a encaminar. Y así se ponen de acuerdo al 100% en todo. Sabemos que la vida es así y no todo va a funcionar. Y bueno, hay que ir recalibrando en función de eso. En el caso de Facundo Rodríguez, vemos que se animó a hacer futurología. No es fácil de hacer, mucho menos en Argentina, donde las formas de gobernar cambian radicalmente siempre. Pensar la respuesta a una pregunta que pide una proyección de 3 a 4 años es muy complicado. De hecho, comienza marcando la complejidad de la pregunta. Y su respuesta nos habla de una carencia de proyecto político en este aspecto. Destaca la necesidad del empleo registrado en nuestra sociedad. Es decir, un empleo que tenga obra social, asignación familiar, aporte jubilatorio, cobertura por accidente de trabajo, seguro desempleo, entre otras cosas. Y si se quiere, se puede marcar con la cifra que venía expresando Daniel Arroyo en la nota anterior. Con esos 6 millones de argentinos que decidieron hacerse de un trabajo independiente. Muchas gracias, Luciano, por tu análisis. Como siempre, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para más. Fue un placer verlos. Y nos estaremos encontrando nuevamente en el próximo programa de Sociedad Argentina para seguir analizando lo que ocurre en nuestro país. Gracias por vernos. Chau, chau.